Bienvenidos una semana más a nuestro ángulo, este podcast que hacemos pues con mucho cariño, con mucho corazón para todos ustedes. Gracias, insisto, gracias a toda la gente que se ha unido a esta gran familia que semana tras semana están pendientes del invitado de lujo que tenemos, nunca los defraudamos y no va a ser la excepción el día de hoy, así es que Marisol Ibarra y Jessica Zamora, también Adriana Maldonado, pues les damos la bienvenida a nuestro ángulo y bueno chicas, cuéntenme cómo están, qué tal ha sido esta semana, hemos tenido muchísimos invitados, muchas anécdotas, historias y bueno, seguimos acumulando muchas, muchas más. Hola Adri, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente con ustedes, con Jessy, ya lo decía, semana tras semana también hemos invitado o invitada de lujo, por supuesto, no lo decepcionamos y pues bueno, aquí con este clima de la ciudad que de repente el frío, el calor y ya no sabes si traer chamarra puesta o no. Y en Tijuana, ¿cómo va todo Jessy? Oye, qué envidia Marisol, porque aquí en Tijuana y ahorita nuestra invitada no me va a dejar mentir, está haciendo un calor, que híjole, yo la verdad es que nada más porque estamos grabando pues a una hora que todavía uno no termina la jornada laboral, si no estuviera aquí ya con una bebida refrescante, llámese cerveza, para poder estar llevando ese podcast, pero sí, qué chulada de clima tendrán allá porque aquí estamos, ayer estuvimos a 38 grados, imagínense. Hoy la que chulada, una se congela todo el tiempo y la lluvia todo el tiempo, pero bueno, Jessy, danos paso a nuestra invitada del día de hoy porque ya lo dijiste en tu punto cardinal, pues la tienes muy cerca y la conoces también de cerca. Sí, así es, la tengo muy cerca, he cubierto parte de su carrera como portera de Cholos Femenil, también por ahí celebrado sus logros como arquera de este equipo fronterizo y de sus llamados a la selección. Itzel González, muchas gracias por estar aquí en esta semana en nuestro ángulo. Hola a todas, muchas gracias por tenerme aquí, la verdad muy emocionada y sí, está haciendo mucho, mucho, mucho calor. Las envidiamos, ¿eh? Pásenos tantito calorcito porque, mira, yo las veo súper frescas, pero Marisol y yo así cubiertas del cuello hasta los tobillos del frío. No, yo ya quiero que esté haciendo un poquito de frío, con poquito que haga ya, soy feliz. Sí, no sé, totalmente coincido con Itzel, aquí les pasamos todo el calor que quieren, ustedes pásanos el frío o la lluvia que quieran. No, no, ni lo digan, ¿eh? Porque aquí las inundaciones están muy feas. Muchas gracias. Pero, bueno, pues ahora sí que vamos a iniciar con esta charla. Agradecemos, Itzel, que nos regales unos minutos de tu tiempo para platicar con nosotras y que la gente te conozca un poquito más. Y pues vamos a empezar, pues, ahora sí, hablando, ¿no? Estás jugando en Tijuana, eres la portera titular, te mantienes en esta institución desde la jornada 1 de la apertura 2017, en estos ya poco más de tres años de esta liga que ya comienza a ser profesional o que justamente busca ser 100% profesional, pero dinos, ¿qué representa ser representante de un equipo como es Tijuana? Bueno, como bien dices, ya llevo más de tres años jugando para el Club Tijuana y para mí siempre ha sido una responsabilidad muy grande porque yo soy de Tijuana, nacida en Tijuana y crecí ahí hasta los 13, 14 años. Y después regreso a Tijuana después de varios años de no vivir ahí y para mí siempre lo veo como una oportunidad de dejar mi huella en la ciudad que para mí me dio mucho, hablando de fútbol y personalmente, obviamente. Entonces yo siempre estoy muy contenta de poder aportar ese granito de arena para que las futuras generaciones de Tijuana tengan un camino un poco más claro de lo que yo lo tuve cuando estaba chiquita. Oye, Excel, se hablan muchas cosas muy buenas de Tijuana. Marisol y yo no tenemos el gusto, pero ya esperemos que acabando esta pandemia podamos ir a visitarlas y comprobar por qué se habla mucho de ese calor, no solo de la ciudad, sino también de la gente y ustedes que son oriundas de allá. Pero bueno, preguntarte, ¿ya son tres años de esta liga? Desde tu perspectiva, ¿cómo has visto el crecimiento que ha tenido el apoyo también y difusión el fútbol femenino en nuestro país? No ha sido fácil, pero bueno, por algo se empieza y cada día me parece que va de menos a más. Sí, yo creo que al principio nadie sabía qué esperar de, como que casi casi nos aventaron la liga y digan, pues a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que las que hemos estado desde el principio nos hemos dado cuenta que hay mucho espacio para que siga creciendo, pero que sí ha crecido mucho. Hablando en lo personal, ¿no? Como jugadora, yo creo que se nos ha exigido muchísimo más de lo que se le ha exigido a una futbolista mexicana en muchos años y yo creo que eso es muy bueno y también de nuestra parte yo creo que tenemos que seguir dando nuestro máximo esfuerzo y ser cada vez más profesionales de la parte económica. Yo creo que eso se da con el tiempo y lo más importante para mí es que nosotros seamos profesionales al momento de jugar, de entrenar, de cuidarnos. Y pues en estos tres años la verdad es que han crecido las instituciones, se han empezado a estudiar el fútbol femenil, la historia que tienen. Yo creo que antes ni idea, tenían la mayoría de los directivos de los clubes de qué era el fútbol femenil en México. Entonces la verdad es que yo siento que la mayoría de los clubes vamos por buen camino. Claro que todavía falta muchísimo, pero yo creo que esa es responsabilidad ahora de todos los que estamos involucrados en esto. Oye Itzel, ya decías, ¿no? Cómo se les ha exigido a ustedes que son, digamos, como que la nueva generación para todo este proyecto de la Liga MX femenil, pero pues también lo decías, o sea, muchas de ustedes les ha ayudado esta exigencia para crecer, para poder demostrar dentro del campo todo su nivel y sus aptitudes. A ti te han llevado a Selección Nacional. La verdad es que he celebrado cada convocatoria tuya, de Miros, de todas de ustedes en Cholos de Tijuana. ¿Qué representa Itzel? Digo, si para nosotros a lo mejor nos da gusto ver su esfuerzo que es valorado y que es reconocido por Selección Nacional. A ustedes, ¿qué sienten? ¿Qué representa para ustedes Itzel? Bueno, para mí en lo personal, desde que inició la Liga yo tenía la meta de llegar a Selección Nacional, bueno, a regresar, porque había estado en la Sub-20, pero mi meta era regresar y en esta ocasión a Selección Mayor. Y yo siempre le he dicho que la Liga está ahí para quien quiera trabajar, ¿no? Nos ha dado muchísimas oportunidades y la jugadora que quiera trabajar sus sueños, tiene todas las herramientas para hacerlo, ¿no? Y yo desde que me uní con Cholos, esa era mi meta, ¿no? Ahora ya no podía decir, bueno, en lo personal, yo que ya terminé mi carrera de universidad, ya no podía decir que la escuela era como algo que me impedía, ¿no? Yo sé que muchas todavía estudian y trabajan y es parte de, ¿no? Pero yo en lo personal dije, ya no tengo esa excusa. Voy a dedicarme al 100% al fútbol con una de mis metas, llegar a un llamado de Selección Nacional. Entonces, cuando se dio, yo creo que se dio en un momento donde no me lo esperaba porque ya habían pasado dos años, ¿no? De tener esa meta y no veía cuándo iba a llegar y llegó cuando menos me lo esperaba. Yo creo que una recompensa de muchos, muchos meses de trabajo intenso. Y pues te da mucha, me da mucha alegría poder también compartirlo con la gente de Tijuana, como tú dices, Jessy, que la verdad nos han seguido desde el inicio. Y también pues te da una motivación extra de que esto apenas comienza. Yo hace tres años, yo decía que iba a jugar dos años más máximo y ya, y ya me iba a retirar. Y ahorita siento que apenas voy empezando. Entonces, yo, para mí es una motivación muy grande poder ver cómo va subiendo el nivel del equipo, de la liga y especialmente a nivel internacional. Eso me motiva mucho para seguir siendo parte de una selección que tiene que cada vez subir su nivel. Justo, Itzel, en ese sentido, pues nos has platicado esta parte de lo que representa ser seleccionada nacional. El cariño que le tienes a un equipo como Tijuana, que te abrió incluso las puertas desde antes de que la liga femenil estuviera en forma, ¿no? Pero siempre todo comienza con un sueño. Entonces, ¿en qué momento a Itzel le gusta el fútbol y decide ser portera, ¿no? Porque a lo mejor muchos futbolistas, hombres o mujeres, comienzan siendo delanteros, mediocampistas y terminan en la portería o al revés, ¿no? Inician siendo porteros y cambian de posición. ¿Tú en qué momento decides que quieres ser portera y qué es lo que te inspira a dedicarte al fútbol? Bueno, yo desde chiquita siempre fui portera. Yo creo que por eso soy algo extraño. Porque siempre, siempre he sido portera, desde primero de primaria, que jugaba en el equipo de la primaria y éramos cuatro niñas que jugábamos. Curiosamente, éramos cinco niñas que jugábamos en el equipo de los niños y, curiosamente, tres de esas cinco ahora jugamos en la liga, una en Querétaro y una en Rayadas, que es esta Valeria Valdés, que estuvo en la primaria conmigo desde chiquita. O sea, y se les decía, haces la reta o gol para y tú te ponías. Sí, yo me ponía siempre de portera. No sé, con mis primos jugaba también y ellos, ellos, ellos fueron los primeros que me dijeron que me pusieran en la portería y, pues, yo feliz de jugar con ellos, lo hice. Y ya que entré a la primaria, pues, yo fui la primera que me apunté de que, ah, yo soy portera. Y, pues, ahí me quedé y me gustaba muchísimo desde chiquita el aventarme, el tapar balones, el quedar toda sucia, no sé, cosas de porteros. El romper los pasos. Sí, el hacer que mi mamá se enojara porque cada rato tenía que coser mis panzas en la escuela. Pero sí, desde chiquita fui portera, estoy enamorada de la posición, se podría decir. Y ya que fui creciendo me di cuenta que me habría muchas oportunidades el jugar fútbol académicamente, de viajar, de amigos, socialmente, ¿no? Entonces, yo siempre quise jugar lo más que pude y al nivel más alto que pudiera. La verdad, no aspiraba a ser futbolista profesional porque no lo veía como una posibilidad. De chiquita sí recuerdo que me entendí que había una selección nacional y esa era como un sueño. Y cuando llegué a la sub-20, estaba súper feliz de por fin ser parte de una selección nacional. Pero hasta ahí, ¿no? Yo nunca pensé que iba a seguir jugando después de la universidad. Y justo cuando me graduó fue cuando se, en el 2016, fue cuando se dio la noticia de la liga. Entonces, decidí luego, luego ser parte de esta nueva generación. Yo creo que toda mi vida apuntaba para esto sin saberlo. Y pues no lo dudé mucho, la verdad. Oye, Itzel, hablas primero, antes de pasar a lo que nosotros traemos estipulado, hablas mucho de tus estudios, ¿no? Yo quería preguntarte qué fue lo que estudiaste. Porque también eso habla muy bien de ti, que no dejaste a un lado. O hay muchos que se quedan truncos en cuanto a sus estudios. Pero tú también te enfocaste y después se dio la oportunidad. Es cuando uno entiende de esa frase de que los tiempos de Dios son perfectos. Porque acabaste la escuela y se hizo lo de la liga MX femenil. Pero, bueno, ¿qué estudiaste? Sí, soy muy afortunada justo por eso que dices, ¿no? Yo entré a la universidad en el 2012. Justo había regresado del mundial sub-20 en Japón. Y estudié ingeniería de estructuras en la Universidad de California, San Diego, que está aquí, justo pegado a la frontera, pues. Y estudié cuatro años y medio. Me gradué y empecé a trabajar en una constructora como ingeniera de construcción. Nada que ver con el fútbol. Y ya cuando se dio la noticia tomé unos meses para pensarlo porque primero existió la copa. Que no pude participar en la copa porque justo estaba trabajando y pues no me daban. Apenas había empezado a trabajar, entonces no me daban una semana completa de vacaciones. Me acuerdo muy bien que vi la final de copa que era Cholos contra... Pachuca. Pachuca. Sí, la vi en mi oficina, en mi computadora, toda estresada de que no, ahí tenía que haber estado. Yo creo que es una de mis, de las pocas cosas que digo, ay, sí me arrepiento de no haber ido a esa copa. Pero bueno, todo se va por algo, ¿no? Ya después decido bien dejar mi trabajo para enfocarme 100% a esto. Pero yo siempre he dicho que el estudiar, especialmente la carrera que estudié, que a primera vista no tiene mucho que ver con el fútbol, pero sí tiene mucho que ver como yo pienso como persona. Soy muy, muy analítica y me gusta mucho la física y todo lo que es relacionado a la portería. La verdad es que lo veo de un lado como un poco más de la ciencia, también me gusta mucho la biomecánica, tipo los movimientos del cuerpo y así, ¿no? Entonces siento que el estudiar una carrera al final de cuentas te ayuda a pensar de una manera diferente y en lo personal me ha ayudado muchísimo a cumplir muchas de mis metas personales, sea lo que sea. Además es una carrera alterna porque también ser futbolista es una carrera fuerte, complicada, con muchos altibajos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál ha sido lo más complicado que tú has vivido desde esa posición, desde portera? Que lo comentábamos con algunos otros invitados que hemos tenido en cuanto a guardametas. Bueno, es Renan Cristante que nos acompañó, la semana pasada estuvo con nosotros también Federico Vilar y hablábamos de estas pocas oportunidades que a lo mejor puede llegar a tener un portero porque no es lo mismo, sabes, que delanteros hay más, mediocampistas hay más, defensas hay más, pero portero solamente hay uno por equipo en el terreno de juego. Entonces queremos preguntarte ahora, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué es lo más complicado que has vivido al tener que defender ese arco? Sí, es una posición que te exige mucho, mucho mentalmente. Y es cierto que a veces solo llegan las oportunidades una vez. Yo cuando estaba en la universidad me la pasé mucho tiempo en la banca, algo que yo sé que me hizo pensar de una manera diferente porque me exigió el buscar soluciones o buscar maneras de mejorar en aspectos que quizás no sabía que tenía que mejorar. En mi caso era lo mental. Yo creo que el ser banca por tantos años, que fueron como tres años que casi no jugué, me hizo fortalecer un poco más mi confianza. Y el momento en que ya regresé a jugar como titular, ya era más fuerte mentalmente, veía las cosas de diferente manera, sabía que me había esforzado al 100 para llegar a donde estaba. Y justo cuando llego a Cholos, estaban Yuli y Ladrón, que venía de portera, y Paulette Gallardo, las dos más grandes que yo y con mucha experiencia también en selección nacional. Y me acuerdo que sí hubo un momento en el que dije, sí dudé, dije, bueno, somos tres porteras muy buenas, solo una va a jugar. Pero yo estaba decidida desde el día uno de que sí lo iba a hacer, de que si había dejado mi trabajo para estar ahí, lo iba a dejar todo. Y ya si dejaba todo en los entrenamientos y al final no jugaba, pues ya estaba fuera de mi control. Lo único que puedes hacer tú es esforzarte al máximo. Y siento que sí, con esa mentalidad pude convencer a los entrenadores poco a poco de que me dieran la confianza. Y pues al final se dieron las cosas y terminé jugando el primer torneo, la mayoría de los partidos. Pero sí, yo creo que es una acumulación de mucha experiencia vivida que quizás no se ve, quizás se ve de que llegué a Cholos y fui titular y ahí todo empezó muy bien. Pero no, o sea, pasé muchos años de sufrir, de pensar que quizás ya no debería jugar fútbol, de pensar que quizás no tenía lo necesario para llegar a un nivel un poco más alto. Pero te vas dando cuenta que todo te suma. Y cuando el momento llega, si te esforzaste durante muchos años, cuando el momento llega, pues estás preparada y lo aprovechas y no lo dejas ir porque sabes cómo se siente estar en la banca, sabes cómo se siente no jugar y por eso mismo es que das más del 100%. Entonces yo ahora pues estoy muy agradecida por esos momentos malos que me dieron una buena base para cuando empezara la liga poder aprovecharlo al máximo. Y bueno, desde ahí he tenido la verdad muchos momentos, muchos altos y muchos bajos que también me han hecho pensar de una manera más profesional, un nivel más alto, que yo sé que siempre va a pasar, ¿no? Y por eso el fútbol es un deporte tan maravilloso porque siempre te da muchos aprendizajes que quieras o no, son aprendizajes de vida. Oye, y los aficionados, bueno, las aficionadas y aficionados y todos los espectadores de la Liga MX Femenil, damos las gracias de que hayas decidido continuar porque, pues digo, no es que yo sea seguidora o fan de las Cholos de Tijuana Femenil, pero la verdad es que hoy por hoy también eres una de las mejores porteras que hay en la Liga Itzel y no lo digo porque te conozco o porque te tenga algún aprecio, sino porque realmente pues es la verdad. Y ya decías tú, ¿no? Dejaste a lo mejor tu trabajo, algunas otras cosas que te podían haber dado una estabilidad económica por llevar este sueño a su máxima potencia, y así lo estás haciendo. ¿Qué tanto ha sido el apoyo también, Itzel, para poder conseguir estas o hacer estas decisiones, para poder tomar esas decisiones, el apoyo de tu familia? Sobre todo en una Liga que empezó pues con mucha incertidumbre, Itzel. O sea, hay muchos temas, ya lo decías tú también, que mejorar o que se tienen que mejorar. ¿Qué tanto ha sido el apoyo de tu familia para poder seguir y mantenerte en la Liga? Al principio la verdad sí fue un poco difícil. Ahora viéndolo bien, hay muchas frases que dicen, ¿no? Que ir por tus sueños es de locos o cosas así, ¿no? Que dices, bueno, están un poco de más, pero ahora lo veo y es que al principio pues yo me arriesgué y casi casi me tapé los oídos de mis papás que me decían, ¿estás loca? ¿Cómo que vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo que vas a ir y te van a pagar cinco pesos y vas a hacer nada? Y yo estaba segurísima de que se podían dar, si no, frutos económicos, frutos personales, ¿no? Tener esa satisfacción de poder lograr metas personales y al principio pues sí me costó convencerlos de que lo iba a tomar muy pero muy en serio porque ellos todavía pues lo veían como algo de niña, ¿no? O sea, el jugar fútbol no lo veían como una carrera profesional. Y con el tiempo la verdad es que me dio mucho gusto como mis papás en especial fueron dando cuenta que el esfuerzo que yo le ponía a mis estudios, a mi trabajo que tenía ese entonces, lo estaba trasladando al fútbol y como eso me empezó a dar frutos. Y ahora la verdad es que son mis fans número uno. Mis papás nunca les gustó el fútbol, de chiquitos nunca, no les gustaba el fútbol. Iban y mis papás son de los que iban a las gradas y se sentaban hasta atrás y no decían nada y se ponían a leer libros mientras yo jugaba. Y ahora los veo y mi papá que nunca, nunca seguía fútbol me habla de cosas de que no, ya viste como quedó este equipo y así, ¿no? Entonces me da muchísimo... Ya te grita y ¡Sí! ¡No sé qué! Sí, entonces me da muchísimo gusto ver cómo han cambiado un poco su... Han sido siempre muy abiertos conmigo y sí, siempre me han querido y me han dicho que tienen todo su apoyo, pero yo sé que les costó aceptar al principio mi decisión. Pero yo creo que si lo haces con una convicción personal, todo lo demás se va acomodando, ¿no? Hay momentos en que la gente te dice que deberías estar haciendo otras cosas o que la gente te dice que no es posible, porque a mí me han dicho mil veces que no es posible y mientras tú estés segura que es posible, quizás no lo logres, pero te acercas mucho más de lo que tú hubieras acercado si no lo hubieras intentado. Entonces yo creo que igual todavía sigo por un camino que apenas voy empezando y ahora me da mucho gusto, la verdad, tener el apoyo de mis papás incondicionalmente. Yo sé que parte de ellos todavía les cuesta verlo como una carrera, ¿no? Mi mamá de repente me dice, ¿y a los cuántos años vas a dejar de jugar? Y yo no sé, todavía no sé. Pero ahorita están muy felices de que pueda seguir luchando por mis sueños, que es lo más importante, es una oportunidad que no mucha gente tiene. Justo en ese sentido, Itzel, pues ya lo decías, ¿no? Yo creo que al inicio había muchísima incertidumbre porque no era seguro que todas fueran a tener las mismas condiciones, porque si bien la liga pone la primera piedra en decir que tiene que ser profesional, pues también hablamos de que cada equipo tiene sus estructuras y de acuerdo al equipo y a sus condiciones es como van planificando qué es lo que van a hacer con sus jugadoras, qué opciones les dan. En algunos hay becas, en otros hay pagos, en otros no hay mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo más difícil de ser futbolista en México, no? Entendiendo que si los salarios son un tema a trabajar, y ya lo decías tú, con el tiempo seguramente se van a ir dando a todo esto que ustedes van trabajando. Pero, ¿qué es lo más complicado de ser futbolista en México? Y, pues, en ese sentido, ¿qué es lo que a ti también te costó más trabajo, no? En el hecho de que, pues, lo practicabas y tratabas de jugar, pero ahora ya es de alto rendimiento, ¿no? Y nos decías todo lo que tú has hecho, pero ahorita sí son como estas cosas de tengo que tener una dieta balanceada, tengo mis horarios de entrenamiento, tengo que ir a mis terapias, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que la parte económica, la verdad, sí afecta mucho, porque más allá de querer vivir de esto, a veces sí es complicado tener los recursos necesarios para ser un profesional. Me recuerdo en los primeros años, los primeros dos años en especial, yo trabajaba en las tardes, todas las tardes trabajaba, entonces trabajaba de entrenadora de porteros justo acá en San Diego. Entonces, o sea, yo la verdad era muy afortunada de poder hacer eso y me ayudaba mucho en la parte económica, pero me cansaba, entonces físicamente no estaba descansando. Y a veces el tener una buena alimentación sí te cuesta un poquito más de dinero que lo que quizás te hagan tus padres o tus amigos, ¿no? O sea, es tener una estructura de alimentación que le tienes que invertir si no es tiempo, dinero, y a veces el no poder tener esa base económica te quita la oportunidad de poder descansar bien tus ocho, nueve, diez horas, el poder alimentarte bien, el poder hacer tus dobles sesiones, tus suplementos, no sé, la parte de terapias, porque hay muchos equipos todavía que no tienen las estructuras de ir a terapia en sus clubes, ellos tienen que parar sus propias terapias. Entonces, esa parte, todo suma para ser profesional y poder rendir y subir de nivel en la cancha. Entonces, yo creo que a veces sí cuesta para muchas jugadoras el poder dedicarse al 100%, porque o estudias o trabajas o simplemente no tienes los recursos necesarios para invertirle todo lo que se necesita hacer un profesional, ¿no? Espero que algún día podamos estar en una estructura de un club donde sí se les dé todo y así es como se va a ir aumentando el nivel. Te digo, yo los primeros dos años que trabajaba así me cansaba mucho hasta el punto en el que tomé la decisión. Yo, la verdad, soy muy afortunada por tener unos padres que me apoyan y estar en un lugar donde me permite trabajar de manera espontánea si necesito, pero sí dije, bueno, prefiero descansar y saber que a futuro quizás tengo una oportunidad de ganar un poco más de dinero si rindo mejor en el campo a estar como a medias en los dos lados, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas jugadoras que no tienen esa fortuna de tomar esa decisión y en algún momento se va a necesitar apoyar más a las jugadoras económicamente para que tengan esa oportunidad de decir, yo me voy a esforzar al 100% porque no tengo otras distracciones, porque son muchas distracciones que tenemos como futbolistas en la liga, muchas. Y para ser profesional, pues, tienes que, las 24 horas del día le tienes que dedicar al fútbol y hasta que se dé eso, yo creo que no se puede decir que es una liga profesional porque no le estás dedicando tu profesión, tu vida a esto, ¿no? Entonces, espero que podamos exigir eso en base a nuestro trabajo en el campo y que los clubes estén abiertos a darnos esa oportunidad. Yo creo que van de la mano las dos cosas, ¿no? Nuestro esfuerzo y profesionalismo con la apertura del club y el compromiso que también ellos tengan de hacer crecernos a nosotros y a la liga. Oye, Itzel, pues ya nos decías de todas estas, digo, mejoras que hay por hacer en la liga MX Femenil, lo cierto es que todas coincidimos en que aún le hace falta mucho que desarrollar a esta liga, pero nosotros te tenemos preparadas unas sorpresitas que la verdad es que se las tenemos a todos nuestros invitados, que son nuestras secciones. Es la parte, como dice Adri, picocita y la parte divertida de este podcast. Así es que, pues, mando hasta Toluca, donde Adri te tiene preparadas las básicas. Bueno, ¿estás lista primero, Itzel? Pues no sé qué va a pasar, pero sí. Bueno, primero que si estás lista porque aparte Jessy está medio desnorteada y las básicas le tocan a Marisol y Barra, pero yo quería preguntarte si ya estabas cómoda, ya vemos que estás tomando agua, entonces tú tranquila. Yo siempre les digo a todos, mira, flojitos, cooperando, que somos muy Dalai nosotros y nada más es que contestes con lo primero que se te venga a la mente. Así es que Marisol te va a hacer las cinco rapiditas. Así es, Itzel. Esta sección se llama las básicas. La verdad está muy tranquila, es como para conocer un poquito más de tus gustos. Ya lo decía Jessy, todos los programas tenemos que preguntar sobre comida porque siempre andamos ahí con algunos antojitos. Entonces, ¿tú qué prefieres, comer tacos o hamburguesas? Tacos. ¿Cuál es tu libro favorito? Uf, tengo muchos. Yo creo ahorita el que se me viene a la mente, uno que se llama Mindful Athlete, que es sobre el de Sports Performance. Ok. ¿Cuál es el portero, ya sea hombre o mujer, que más admiras? Edgar Casillas. Ok. Ah, buena respuesta, ¿eh? Sí, el mejor. Además de, obviamente, el estadio caliente, porque pues es tu casa. De los estadios que has visitado, ya sea con selección o ahora en la liga, ¿cuál es el que más te ha gustado? Todavía no he ido al BBVA, que ya estoy emocionada de jugar ahí, porque se me hace muy bonito, pero tendría que decirle Toluca, la verdad me encanta. ¡Sí! Ya, ya, la verdad. Está hermosa. Pero yo estaba pensando que iba a decir Toluca. Está hermosa, sí, la verdad. La cancha está pesadísima, pero de vista está muy bonita. Ok. Fudo padre con la remodelación, sí, hay que aceptarlo. Y para terminar, ¿qué prefieres ver, series o películas, y cuál lo recomiendas? Uf, yo creo que series, porque las puedo ver en pedazos. Y la última que he visto, uy, es que hace mucho que no veo series. Desde la cuarentena que dije, ya me voy a alejar del Netflix, que ahorita no se viene ninguna a lamentar, pero definitivamente series. Sí, perfecto. Nosotros ya queríamos una recomendación y todo, pero ya después cuando te reacciones. Sí, porque nosotros ya no sabemos ni qué, ya cuando te vuelvas a reactivar, ya te vamos a pedir ahí alguna recomendación. Paso caso contrario, mira, Itzel tanto se enfocó. Nosotros en cuarentena parece que ocupamos más Netflix y ella dijo, yo me alejo. Pero bueno, pasamos a la otra sección que se llama Desde la tribuna, Itzel. Aquí son preguntas que nos mandan pues aficionados, nuestros seguidores, que bueno, están interesados en saber de nuestros invitados. Entonces, en esta ocasión, pues nos prepararon a una que otra que queremos preguntarte el día de hoy. Y la primera sería, si no fueras portera, ¿qué otra disciplina te hubiera gustado practicar? Incluso si no hubieras estado inmerso en el fútbol, ¿qué otro deporte hubieras adaptado? Me gusta mucho el karate. No sé si hubiera sido buena, pero de chiquita me acuerdo que quería seguir en el karate y no pude por el fútbol. Mira, ¿eh? Muy bien. ¿Quiénes son tus mejores amigas de la liga? Ya hablabas que con algunas desde chiquita estuviste ahí jugando callejeramente, por decirlo así, y ahora están en la liga. Pero bueno, cuéntanos ese secreto. Nadie te va a escuchar, nadie se va a enojar, nadie te va a decir, oye, yo soy tu mejor amiga y ahora no. No, a ver, cuéntanos. Ay, no, ahí se me van a meter en problemas. Bueno, tengo que decir definitivamente vale, vales, porque desde la infancia, desde chiquitas, de rayadas. Bueno, sé si Santiago ya no está en la liga, pero es de mis mejores amigas también. Y no, pues es que hay muchas, muchas. La verdad es que tengo la fortuna de conocer a muchas personas a través del fútbol y muchas amistades que me han dejado, que siempre que jugamos en contra me da mucha alegría verla. ¿No te dan como miedito ahí? Sí, exacto, como que apuestan entre ustedes, ah, sí, esto, no sé qué. No tanto apostar, pero sí, pero sí es de que, pues obviamente quieres hacer un buen trabajo y también apoyarnos en los buenos y malos momentos, porque al final de cuentas, si eres futbolista, te entiendes a otras futbolistas y todo lo que pasa, independientemente de qué equipo juegues. Súper bien. Oye, Itzel, a lo largo de esta plática nos has demostrado todo tu profesionalismo, pero pues queremos saber cuándo hay tiempo para los amigos, para el amor, para la familia. Así es que ojalá nos puedas compartir en una de estas preguntas que nos llegó, es ¿cómo es un día fuera de las canchas, Itzel? ¿Qué es lo que más haces en hobbies? No sé, ¿cómo divides ese tiempo libre? Sí, bueno, durante la semana a veces sí se me pasan muy rápido los días, porque entrenamos en la mañana, entreno seis y media, empezamos a entrenar y pues no regreso a mi casa como hasta las once, once y media, y pues ya desayuno a gusto, descanso un poquito y a veces sí tengo que ir a terapia o hago doble sesión ya en la tarde y ya en la noche ceno y descanso. Ese es un día como apresurado, ¿no? Los días de descanso son los que más aprovecho. Aquí tenemos la playa muy cerca, entonces normalmente en mis días de descanso pues trato de ir a la playa o si no a un parque o si no a casa de amigas y pues nomás jugar juegos de mesa, cosas tranquilas. ¡Qué envidia, eh! ¡Qué envidia que tengan a unos pasos la playa! Y uno tiene que manejar mínimo cuatro horas, pero bueno, ¡Pobre usted! Estaban tranquilas. No, ya, o sea, con la playa, el clima, ya todos nos están matando el día de hoy en este podcast a Marisa y a mí, pero bueno, Itzel, te agradezco. Estas fueron muy tranquilas las preguntas, pero lo que la gente desde su tribuna, desde la tribuna, pues estaba interesada en saber de ti. Sí, no, muchas gracias por la entrevista y por el espacio que hacen para conocer un poco más de nosotras y pues también darle más visibilidad al fútbol femenil, a la liga en general. Oye, Itzel, y ya por último tenemos otra sección que se llama el triplete en donde cada una de nosotras dice las tres cosas con las que se queda de ti de esta tan amena charla que tuvimos y pues es mi turno. Digo, es un poco difícil porque pues yo te conozco y tengo una lista enorme porque te veo entrenar, te veo trabajar y la verdad es que eres una chava muy dedicada, muy profesional en lo que haces, Itzel, pero de esta charla me quedo con una parte en la que decías que los sueños se cumplen y es cierto, tú de chiquita tenías el sueño de ser arquera y lo estás logrando, sigues trabajando para que ese sueño se siga cumpliendo. Eres una persona muy metódica, la verdad es que yo te había visto trabajar en los entrenamientos, pero esa parte que dices que te encanta el movimiento del cuerpo y que toda la bioquímica y toda la física, me quedo también contigo de esta charla con esa parte y lo final y creo que no nada más es para quienes quieren ser jugadoras sino para, es una ley de vida, el arriesgarse. Ya lo decías tú, la vida es de riesgos y hay que arriesgarse por lo que uno cree que lo va a hacer feliz o por lo que uno cree que es lo correcto. Ese es mi triplete, Itzel. ¡Wow! Todo suena muy bien. Todavía falta el de Marisol y el mío. Sí, todavía falta, pero más, Marisol. Gracias, Jessy. Sí, pues yo voy con mi triplete, Itzel. Primero, pues agradecerte estos minutos que nos regalaste para conocer un poquito más de ti. Y la verdad es que sí, o sea, son varias cosas con las que nos podemos quedar, pero yo sí te destaco mucho este profesionalismo que has entendido que esta liga es de alto rendimiento, que las futbolistas tienen que estar 100% enfocadas en esto y prepararse y dar el plus porque tú lo decías, la liga está puesta, que ustedes tienen las armas para de verdad afianzarse y ser unas referentes porque creo que eso es lo que necesita esta liga para seguir creciendo referentes dentro del terreno de juego. Me quedo contigo también de esa perseverancia, ¿no? Que tú lo decías, fuiste banca por mucho tiempo y tú dijiste, no, yo no quiero ser banca, yo quiero tener ese lugar y voy a trabajar por ese lugar y buscaste lograr ese objetivo. Y hoy, bueno, hablamos de que eres una de las mejores porteras, eres titular, también has tenido tu oportunidad en Selección Nacional y creo que solo es el resultado del trabajo. Y también esta parte en la que nos hablas un poquito de tus amistades, no hablas de una persona que es fiel a estas amistades porque pues muchos pudimos haber pasado con compañeros en primaria y a lo mejor hoy no sabemos qué es de ellos, aunque se dediquen a lo mismo o no y pierdes esos lazos y creo que tú, pese a la distancia, los mantienes y creo que eso habla muy bien de ti y de una persona que sabe ser amiga sin importar las circunstancias y bueno, esas son con las tres cosas que yo me quedo de ti, Itzel. Gracias. Y ahora voy yo, antes ya de cerrar esta plática en nuestro ángulo, la verdad es que yo coincido mucho con Jessy y con Mari de que nos mostraste hoy una cara de Itzel que a lo mejor no muchos conocíamos, ese compromiso, esa dedicación que tienes y sobre todo esa pasión, no solamente por el fútbol, sino también por tus estudios, por el día a día, lo demuestras y lo demuestras muy bien. Creo que eres un ejemplo a seguir para muchas generaciones, ojalá también para la gente que nos esté escuchando a través de Spotify, que nos esté viendo a través de YouTube, porque esto, tú lo hablas mucho de que el fútbol se ve a lo mejor como diversión ahorita en el aspecto de la Liga MX Femenil, pero no, también es una profesión y es un trabajo de todos los días. Mencionabas a lo mejor de cómo la liga les dejó así de ¡pum! Aquí está su liga y háganle como quieran y ya, ¿no? Pero creo que tú eres de esas protagonistas, de esas jugadoras que con base en todo, como son dentro y fuera de la cancha, han demostrado y han impulsado como tal a que el balompié femenil sea reconocido, sea apoyado en nuestro país. Evidentemente, la frase con la que yo creo las tres nos quedamos muy marcadas es que los sacrificios tienen sus recompensas y tú luchaste todos los días, tienes una carrera más aparte del fútbol, todos los días tienes ese reflejo de lo que eres como persona, como futbolista. Entonces, con eso nos quedamos el día de hoy. Ese es nuestro triplete de esta gran charla que tuvimos, Itzel. Muchas gracias por formar ahora sí ya parte de esta familia de nuestro ángulo y pues también por ser parte de esta charla y de mostrarnos un poquito más allá de ti, de lo que pocos conocemos. Nada más nos podemos quedar con la imagen de que es portera de Xolos de Tijuana, pero hoy conocimos otra faceta de Itzel González. Muchas gracias de nuevo a ustedes y siempre es un gusto poder compartir un poco de lo que ha sido esta aventura ya de casi cuatro años. Espero que se sigan dando muchos más años de esto y poder también compartirlos con ustedes. Y bueno, Itzel, recordarnos nuestras, bueno, tus redes sociales, más que nada para que la gente esté al pendiente de ti, ahora que ya te conocen un poquito más, ¿cómo podemos estar más al pendiente del día a día? Sí, bueno, me pueden seguir por Instagram, itzel-gons, y por Twitter, igual, itzel-gons, González. Bueno, y aprovechamos también para decir nuestras redes sociales, en YouTube nuestro ángulo, Instagram también, arroba nuestro ángulo, y en Twitter, ángulo nuestro. Y para que nos sigan, vean la charla de Itzel a través de YouTube o la escuchen en Camino al Trabajo por Spotify y por todas las apps para podcast. Y bueno, Marisol, tú que eres un amante, sabemos de la Liga MX Femenil, estuviste súper atenta a esta charla, emocionada, y bueno, invitadasa, ¿no? Si quieres tú decirle algo más a Itzel antes de que ya pongamos final esta semana nuestro ángulo. Pues no, nuevamente agradecerte Itzel estos minutos, para nosotros también es importante darles esa difusión, en este podcast tratamos de abarcar de todo, ¿no? Porque al final hay hombres, hay mujeres, también ha estado trabajando en impulsar este fútbol femenil, agradecerte y pues nada, invitar también a la gente que se dé la oportunidad de ver este fútbol, ¿no? Es que estas exhibiciones que ustedes nos están dando, hay altas, bajas, pero bueno, al final esto es una lucha constante y que las observen, porque la verdad es que hay tantas jugadoras de calidad que a veces ya no sabes ni siquiera quién apoyar por todo lo que ves. Entonces, que se den esa oportunidad de ver el fútbol femenil y bueno, que nos sigan escuchando en nuestro ángulo, en todas nuestras plataformas, que ya decía Jessy, y que estén al pendiente de esta charla con Itzel. Y también tú y yo nos vamos a dar la oportunidad de ir a Tijuana, porque cada semana se nos antoja más, ya queremos un poco de calor, ya Itzel nos prometió que está muy cerca a la playa. Entonces, nuevamente Itzel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperemos te hayas divertido y bueno, hayas formado pues una linda tarde el día de hoy que grabamos esta semana de nuestro ángulo, gracias a toda la gente que nos sigue, los invitamos a que se suscriban ahí a YouTube para que estén al pendiente de todas las alertas cuando subimos un episodio, también en Spotify. Y gracias chicas, gracias a nombre de Jessica Zamora, Marisol Ibarra, nuestra gran invitada Itzel González, yo soy Adriana Maldonado y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con nueve episodios de nuestro ángulo. ¡Gracias!